Música Si el trabajo de los sanitarios es todos los días bastante complicado, en estos días en los que estamos con la sombra del coronavirus, se le ha complicado mucho más. En este vídeo lo que vamos a intentar es ofrecer una serie de recomendaciones para aquellos casos en los que se tienen que enfrentar a pacientes o familiares que se encuentran en un estado emocional alterado y pueden presentar conductas agresivas. Lo primero es entender que esas conductas agresivas no son más que una forma de expresar, de enfrentarse al miedo que sienten. Por lo tanto, lo primero que tenemos que tener presente como profesionales es que ese tipo de conducta es normal. Se trataría de una forma que tienen de expresar su miedo, de solicitar mayor atención, ya que esto va a reducir el miedo. Lo que tiene que hacer el profesional ante estas situaciones es, sobre todo, mantener la calma. Sé que eso es muy difícil. Una forma es decirse a sí mismo, esa conducta que tengo enfrente mía es normal. Y por otra parte, decirse a sí mismo, soy un profesional y como tal voy a trabajar esta situación. Otra cosa que debemos de tener en cuenta es que la persona que tenemos delante está en una situación, en un estado emocional, no racional. Por lo tanto, intentar que razone, intentar que pase de esa situación emocional a darle argumentos racionales no sirve de nada. Además, si entiende la situación así, le va a ser mucho más fácil empatizar con la persona que tiene enfrente. Y si empatiza, va a ser capaz de comunicarse de forma que sea capaz de ganarse la confianza de la persona que tiene enfrente. En ese momento, a la persona hay que ofrecerle una salida y hay que expresarle en qué puedo ayudarte. Pero no solo tenemos que empatizar, tenemos que hacerle ver que estamos empatizando. Para ello, utilizaremos nuestro lenguaje. También, tendremos que explicarle que los sentimientos que está teniendo son normales. Pero además, también que nosotros tendremos que tener en cuenta esa normalidad. Sabiendo esto, lo que no haremos nunca es discutir. Porque tenemos toda la de perder. Otra cosa que debemos evitar es el culpabilizarlo, el moralizar esa conducta. En lugar de ello, lo que haremos es dejar que exprese sus miedos, sus emociones, sus pensamientos. Y para ello, lo mejor que podemos hacer es habilitar un lugar privado en el que pueda expresarlo. Después, lo que tenemos que intentar es que esta persona se haga cargo, se dé cuenta de esos sentimientos que tiene. Hay que explicarle qué posible sentimiento está experimentando, qué posible sentimiento puede experimentar y decirle que son normales. Todos los sentimientos en esta situación son normales. Los sentimientos son normales, las personas son normales. Lo que no es normal es la situación, estar en una situación anormal. También es muy importante la comunicación no verbal. En esta situación, el contacto físico va a quedar muy limitado, pero el contacto visual no. Por lo tanto, tenemos que ganarnos a esa persona con una comunicación no verbal. Eso es, a través del contacto visual y de gestos que hagamos. Algo más que podemos hacer es pedir la colaboración de algún amigo y de algún familiar. Y, muy importante y muy difícil, permanecer en silencio. Escuchar a la persona. Si tenemos uno, dos, tres minutos cuando la persona se está calmando, permanecemos junto a él, sin decir nada. Sé que es quizás lo más difícil. Normalmente, como profesionales, tendemos a comunicar, a tomar un papel activo. Pero también es muy importante que se sienta acompañado de esta persona. Para finalizar, habrá que preguntarle, ¿qué puedo hacer por usted? Y, por otra parte, es muy importante darle un papel activo a él. Por lo tanto, indicarle qué puede hacer por nosotros. Ya se sabe que aquellas personas que no ayudan, entorpecen. Por lo tanto, démosle un papel, démosle una acción. Contactar con alguna familiar, proporcionarnos alguna documentación que falte, proporcionar información que no tengamos sobre su familiar. Cualquier cosa hará que esta persona se sienta mucho mejor y, por lo tanto, deje de tener ese miedo y esa agresividad. ¡Gracias!